Buenas noches, vamos a dar la medicina de Victoria de Tamaulipas Quiero estar aquí tocando con Calcento también y con las demás bandas de aquí de Estápico ¡Gracias! 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 Tu mirada está grabada en mi corazón Desde que llegaste Se cuentan los secretos que tal vez nunca sabrán ¿Y cómo hacer para olvidarte? ¿Y cómo hacer para olvidarte? ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos en la misma riquezón Que se fiction de colores Al ver tu caminar Pero lentamente Todo se detiene Y solo me conformo Con cada movimiento ¡Yeah! ¡Oh, I say! ¡Para olvidarte! ¿Y cómo hacer? ¡Para olvidarte! 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias.